Cuando el vuelo de un capote pinta a Verónica el trote del toro en el reloj Parece la maestra, se habla, academia de danza, contigo desde cuatro lados del toro El traje gran ayoro, como el salto de un clave, y en tus brazos soñadores, alfileres de colores Aulé, 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 aulé Y no le quiero, no sé, hay que ir con un indecanate, lo que se dice con buen conté Mientras que pasa el bureo, y el vuelo de tu muleta, el cerveza como un poeta Porque el que era el cielo, el pepe, el bronce de la soltura Aulé, 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 aulé Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores Aulé, aulé, aulé Aulé, 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 aulé Aulé, aulé Aulé, 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 aulé Aulé, aulé, aulé Aulé, aulé, aulé Aulé, 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 a Es el verso de un poeta que te quiera hacia donde ven Procede la escultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel Hay en tus brazos soñadores, hay artículos de colores No me quieren gocer Un mundo de canastro se mueve un cuerpo en tierra y se pasa al culé El vuelo de tu culeta es el verso de un poeta que te quiera hacia donde ven Procede la escultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel Hay en tus brazos soñadores, hay artículos de colores Escuela de flamenco Laura Sala Fortísimo el aplauso para el espectáculo Escuela de flamenco Laura Sala ¡Ole, ole y ole! Escuela de Flamenco Laura Sala